Porque tú lo has pedido Tu princesita indígena Esa soy yo Que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú no me ames Que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú no me ames Me da lo mismo que me quieras o me odies De mi parte nuestro amor se terminó Me da lo mismo que me quieras o me oyes De mi parte nuestro amor se terminó ¿Qué me importa si ya no me amas? ¿Qué me importa si ya no me quieres? Que te quede claro Al final yo nunca fui feliz contigo Que me importa a mí que tú no me quieras Que me importa a mí que tú no déjame Que me importa a mí que tú no me quieras Que me importa a mí que tú no me ames Me da lo mismo que me quieras o me odies De mi parte nuestro amor se terminó Me da lo mismo que me quieras o me odies De mi parte nuestro amor se terminó Quien de verdad te quiere Te demuestra así o más claro Tu princesita indígena Esa soy yo Porque tú me dejaste no creas que estoy llorando Tengo otros amores que a mí me están esperando Porque tú me dejaste no creas que estoy llorando Tengo otros amores que a mí me están esperando Para qué sufrir, para qué llorar, mejor que se vaya Otro ya vendrán, otro ya vendrán Otro llegará, será bienvenido Para qué sufrir, para qué llorar, mejor que se vaya Otro ya vendrán, otro llegará, será bienvenido